Bienvenidas, bienvenidos. Muy buenos días. Les saluda Joel Hernández. Les damos la más cordial bienvenida a la audiencia número 22 del 177 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lleva por nombre Situación de los Derechos Humanos en Bolivia. Esta es una audiencia que la Comisión Interamericana ha convocado de oficio para abordar la situación de los derechos humanos en el Estado Plurinacional de Bolivia. La Comisión ha convocado a un grupo de organizaciones de la sociedad civil procurando tener la visión más representativa de la sociedad civil en esta audiencia. A tal fin, la Comisión ha agrupado a las organizaciones convocadas en dos grupos. Cada uno tendrá el uso de la palabra por igual tiempo, conforme les indicaré un poco más adelante. Quiero empezar por presentar a los miembros de este panel. En primer lugar, saludo a la comisionada Flavia Pío de San, quien se encuentra en esta reunión en su carácter de relatora París para Bolivia. Saludo también a la primera vicepresidenta, Antónia Urrejola. A la comisionada Esmeralda Arosemena. A la secretaria ejecutiva interina, María Claudia Pulido. Saludo también a la redatora especial para derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, Soledad García Mora. También nos acompaña Fernanda Dos Anjos, jefa de gabinete del despacho de la secretaria. El formato que tenemos a continuación es el siguiente. El grupo A de la sociedad civil tomará la palabra por 15 minutos. minutos. Inmediatamente después, el grupo B por 15 minutos. Les ruego que se presenten con su nombre y la organización a la que pertenecen. Después, el Estado tendrá la palabra por 30 minutos. Tendremos también la participación de invitados en esta audiencia por 4 minutos. minutos. La Comisión Interamericana tendrá una participación reducida en esta ocasión a 10 minutos. Y luego volveremos a tener una segunda ronda de comentarios por parte de sociedad civil. 10 minutos cada grupo y el Estado por otros 20 minutos. Es una audiencia que está prevista, para durar dos horas. Ya había comentado mi colega Miguel Mezquita, el reloj que nos acompaña. Les voy a rogar a ajustarse el tiempo. Yo voy a hacer un breve anuncio, procurando no interrumpirlos. Cuando falten 3 minutos para que se termine el tiempo. Y ustedes puedan proceder entonces a hacer su cierre. Sin más, tiene la palabra por 15 minutos el grupo A de la sociedad civil. Les cedo la palabra conforme ustedes se hayan organizado. Buenos días, señoras comisionadas y comisionados. A nombre de Asofán, Andean Information Network Human Rights Watch, WOLA, CELS, APDH del Alto y familiares de Sacaba y Sencata, queremos agradecer a la CIDH por esta audiencia de oficio. Agradecemos el trabajo comprometido por la defensa de los derechos humanos de las víctimas y estamos muy preocupados por los intentos de socavar su independencia. Es doloroso para los familiares de desaparecidos estar nuevamente ante esta comisión para presentar nuestra preocupación por el incremento de la violación de los derechos humanos en Bolivia. Situaciones con estas características no se dieron desde el 2003, en la masacre de Goni Sánchez de Lozada o durante el periodo de las dictaduras militares. Preocupa el incremento de estas violaciones dirigido desproporcionadamente hacia grupos vulnerables, pueblos indígenas y habitantes de barrios periféricos. El racismo y discriminación se da entre autoridades, fuerzas armadas, policía, grupos para estatales y personas auto identificadas como democráticas. Es verbal, físico y simbólico. Insultos, ataques, quema de símbolos constitucionales de origen indígena se dan en medios de comunicación y redes sociales. La señora Áñez dijo, la ciudad no es para los indios. También dijo, no permitamos que los salvajes puedan volver al poder. El presidente del Comité Pro Santa Cruz afirmó, este comité no descansará hasta ver tras las rejas a estas bestias humanas indignas de ser llamados ciudadanos. Para justificar la represión y ejecución de nuestros familiares, las dictaduras acudían al discurso del enemigo interno. Señalaban a nuestros familiares de sediciosos, terroristas, subversivos. Sucede lo mismo en la actualidad. En el primer Congreso de Agencias de Inteligencia de América Latina, la señora Áñez dijo que venció la ofensiva de los grupos violentos, que se autodenominan movimientos sociales y que estos enemigos deben ser perseguidos y cercados. El ministro de Gobierno declaró que para acabar con las protestas, meter bala sería lo políticamente correcto. El accionar de las dictaduras con impunidad permitió que paramilitares con la asesoría de nazis como Klaus Barbie y europeos de la Operación Gladio y Laustachi crearan dolor en Bolivia. Hoy preocupa el accionar de grupos similares como la resistencia juvenil Kochala, que armados despliegan acciones con total impunidad. Se trasladan de una ciudad a otra para provocar acciones violentas, agredir a las mujeres indígenas y realizar violaciones a los derechos humanos. La CDH recomendó disculpas por este incidente técnico. La CDH recomendó al Estado boliviano en noviembre pasado desmantelar los grupos armados particulares que han ejercido la violencia contra la población civil en todo el país. ¿Por qué se incumple esta recomendación? Voy a pasar a Andean Network la palabra. Muy buenos días a todos y a todas. La Red Andina de Información trabaja en Bolivia desde el año 1992 documentando las graves violaciones de derechos humanos, especialmente en la zona del trópico de Cochabamba. Es muy penoso ver que hemos vuelto a una situación muy parecida a la guerra antidroga y la represión aguda de estas épocas. Quisiera señalar particularmente el masacre de Sacaba, donde han matado a 10 productores de coca del trópico de Cochabamba y han herido a centenares más. Que en base a nuestra investigación y los informes forenses, la gran mayoría fueron disparados por armas de fuego de calibre militar. La participación de las fuerzas de seguridad, la impunidad que gozan, la falta de investigación en estos casos y la estigmatización siguiente del racismo contra los productores de la hoja de coca de esta zona, como Narcoquerías y los otros miembros de áreas rurales y grupos y movimientos sociales, es notaria y sumamente preocupante. Vale la pena destacar una persecución política contra dirigentes, cargos políticos, hasta ayer mismo contra Patricia Arce, una comisión especial que le acusa de un autoinventado al ataque brutal de las fuerzas paraestatales como la resistencia juvenil Cochala. Yo llamo la atención y pido una investigación completa y la participación del grupo de expertos. Muchas gracias. Buenos días. ¿Me escuchan? Adelante, lo escuchamos por favor. Sí, sí, muchas gracias. Disculpe. Sí, buenos días. Estoy encantado de estar en esta audiencia. Yo soy César Muñoz, soy investigador de Senior de Human Rights Watch y soy autor de un reciente estudio titulado La justicia como arma persecución política en Bolivia. Y voy a hablar brevemente de ese tema. Un sistema de justicia independiente es un pilar básico de la democracia y es imprescindible para la defensa de los derechos humanos. Durante sus 14 años en el poder, el expresidente Evo Morales debilitó el sistema de justicia. La constitución de 2009 estableció que los jueces de tribunales superiores fueran elegidos a partir de listas que confecciona la Asamblea Plurinacional y la Asamblea llenó esas listas de personas afines al gobierno. Otras reformas transformaron a jueces que eran permanentes en temporales y hubo decenas de destituciones arbitrarias. A día de hoy, 80% de los jueces y 90% de los listales son provisionales, según la Fundación Construir. La presidenta interina, Janine Áñez, tuvo la oportunidad de romper con el pasado y garantizar la independencia judicial, pero no lo hizo. El gobierno interino ha amenazado con perseguir a jueces y fiscales y ha procesado penalmente a dos de ellos. Y cualquier juez y fiscal hoy en día en Bolivia que tome una decisión que vaya contra los deseos del gobierno interino sabe que está colocándose en riesgo. Y en riesgo están también las personas vinculadas con el gobierno de Evo Morales y partidarios de Evo Morales. Hay más de 150 investigaciones penales por sedición, terrorismo o pertenencia a una organización criminal y muchos de esos procesos parecen estar motivados por razones políticas. Human Rights Watch revisó miles de páginas de esos expedientes y detectamos evidencia de cargos infundados o desproporcionados, violaciones del debido proceso, de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva. Uno de esos casos es el proceso por terrorismo contra el propio Evo Morales. Concluimos que la escasa evidencia en el expediente que revisamos totalmente no justifica la imputación. Es decir, que los cargos son desproporcionados y en lugar de una medida orientada a asegurar el Estado de Derecho, más bien parece un ataque político contra Morales y sus partidarios. Para finalizar, quisiera decir que quien gane las elecciones el 18 de octubre se deparará con un sistema judicial debilitado y por el bien de los bolivianos debería iniciar una amplia reforma de la justicia para que los jueces y fiscales obren de manera independiente y sin temor a represalias. Muchas gracias. Paso la palabra a WOLA ahora. Gracias, César. Yo soy John Moss. Yo hablo ahora en representación de WOLA, oficina en Washington, sobre asuntos latinoamericanos. Voy a hablar sobre la falta de cooperación con los organismos internacionales del gobierno de Jenny Náñez. Desafortunadamente, el gobierno de Náñez no aprovechó la oportunidad que tuvo para fortalecer la cooperación con el sistema universal y interamericano de protección de derechos humanos. En vez de tomar las observaciones y recomendaciones de las instancias internacionales como contribuciones de buena fe para que el Estado de Bolivia actuara con mayor eficacia en atender sus obligaciones internacionales de proteger y promover los derechos humanos, el gobierno ha tenido una actitud generalmente negativa en la que ha predominado la hostilidad y descalificación. En respuesta a los pronunciamientos e informes emitidos por organismos internacionales con la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana, el grueso de las autoridades actuales han intentado, uno, caracterizar las críticas concretas de acciones y omisiones de su gobierno como ataques contra la democracia boliviana en sí, dos, adjudicar a las críticas motivaciones políticas, y tres, desviar la atención hacia la conducta de los gobiernos anteriores, sospechando así las responsabilidades propias. Aún cuando el gobierno de Áñez celebró un acuerdo específico con la Comisión para la Investigación y Protección de los Derechos Humanos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, posteriormente se buscó con éxito entorpecer la iniciativa, alegando infundadamente sesgo político por parte de algunos miembros del grupo de expertos y así logrando postergar el inicio de su labor hasta después de las elecciones del 18 de octubre, en una fecha que aún no se define con claridad. Gracias. Hola, buenos días. Soy Camila Maya del CELS. Queremos hablar sobre la actuación de las autoridades cuando toman conocimiento de las violaciones. Esta oscila entre el abandono de las víctimas y familiares, las medidas paliativas que no reparan y la revictimización. Sebastián Moro, periodista argentino, trabajaba en una radio del Movimiento Campesino que fue atacada en noviembre de 2019. Su director fue torturado. A Sebastián se lo encontró inconsciente un día después con señales de golpes. Falleció después de seis días en el hospital. Fue cremado sin antes hacerle una autopsia, como dice la ley. Su familia ha luchado todos esos meses por conocer la verdad sobre el caso. Decía en el mes pasado, se abrió una causa penal con inexplicable atraso. La alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, fue torturada públicamente. Estas imágenes recorrieron el mundo y, sin embargo, sigue siendo humillada y amedrentada. La detuvieron por motivos útiles en la pandemia. Amenazaron a su hija, la envenenaron los cuatro perros, rechazan sus informes psicológicos. Desde el gobierno arman causas en su contra. Ahora, una comisión interinstitucional de acción inmediata investiga presuntos crímenes cometidos por Patricia, entre ellos el de haberse hecho un autoatentado. Otro periodista argentino, Facundo Molares, sufre de hipertensión arterial, edema pulmonar, lesión renal grave y pérdida parcial de la visión, y lleva casi diez meses en prisión preventiva en un penal de máxima seguridad. Su familia denuncia que lo acusan sin pruebas y ruega por su libertad, dado que su situación de salud es gravísima y corre riesgo de vida. Patricia Hermosa, Aiben Waranca, Lucia Escobar, Osvaldo Gareca, Remy Cañiz, son algunas de las muchas personas detenidas con prisión preventiva en causas políticamente fundadas. La mayoría fue torturada y no tuvo canal de denuncia, y el traslado a la prisión domiciliaria ampliamente utilizado no repara el daño sufrido ni hace cesar la privación arbitraria de la libertad. Gracias. Bien, si no hay más pedidos de palabra por parte de la sociedad civil, les agradecemos haberse ajustado el tiempo. Le paso la palabra ahora al segundo grupo de la sociedad civil para su presentación. Perdón, Joel, si teníamos dos grupos más que tienen que son justamente las víctimas de las masacres. Como tenemos un poco de tiempo, pero sencillamente yo de la Asamblea de Hechos Humanos, y bueno, simplemente hemos mandado cuatro temas. El incumplimiento de las 16 recomendaciones de la CIDH, y se lo planteó también en la sesión 175. Por parte también de que el Decreto Supremo 4176 no se está cumpliendo en su totalidad por parte del gobierno, y que también tenemos actos de encubrimiento, porque ningún comandante ahorita, militar o policial, quiere informar a la Comisión Mixta de Investigación que está haciendo el Parlamento sobre los hechos de Sencata. Ahí hay un encubrimiento total, y lógicamente hay una serie de estigmatización a los ciudadanos salteños, porque nos consideran que somos tesoristas sediciosos, salvajes, bestias u hordas, por diferentes personalidades del gobierno y de organizaciones que trabajan y apoyan también al gobierno, o son grupos paragubernamentales. Entonces, preferiría que hable la presidenta, las dos presidentas de heridos y fallecidos, sobre la situación concreta de heridos y fallecidos. Bueno, dos minutos, por favor. Bueno, el gobierno de Transición no está cumpliendo con ninguna de las recomendaciones, como bien ya lo dijo don David, y lamentamos que también se está haciendo más énfasis a la masacre de Sencata, ya que tenemos heridos desde el día 10 de noviembre, entonces ellos también han sufrido lo que ha sido discriminación y malzato. Yo pediría que se haga también esa investigación. Buenos días. Como lo dice, no se está cumpliendo, el gobierno transitorio no está cumpliendo las 16 recomendaciones que puso la CDH. No hay investigación hasta el momento de las muertes que hubo en Sencata. Nosotros pedimos, los militares y policías dicen que ellos no han alzado ningún armamento y también nos siguen tildando de terroristas sediciosos, ya que mi compañera vicepresidenta el 18 de septiembre fue nuevamente aprendida por los del autor y derechos humanos del alto. Nosotros seguimos perseguidos por este gobierno transitorio, siguen violando nuestros derechos humanos. ni siquiera por lo menos tienen el respeto al luto y el dolor de los fallecidos y heridos de Sencata. Muchas gracias. Bien, vamos a dar paso ahora al segundo grupo. 15 minutos, por favor. Se presentan y van dando la palabra consecutivamente. Buenos días, soy Susana Erospegui, acá muy contenta de estar en esta sesión con la CDH. Reciban ustedes cordiales saludos y nuestro agradecimiento por permitir la participación de organizaciones de la sociedad civil para brindar información sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país. Hago uso de la palabra en representación de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social, UNITAS, la Oficina Jurídica de la Mujer, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la Paz, el Centro de Documentación e Información Bolivia, CEDIP, la Plataforma de Activistas de Derechos Humanos, Ríos de Pie, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia, CONADE, y la Plataforma de los Luchadores Sociales contra la Impunidad por la Justicia y la Memoria Histórica del Pueblo Boliviano Sobrevivientes de las Dictaduras. En esta oportunidad, sabemos que tenemos poco tiempo y es difícil expresar todas las ideas que quisiéramos hacer, pero hemos sintetizado nuestra participación, concentrándonos fundamentalmente en el análisis del escenario actual de violencia ante las elecciones nacionales del próximo 18 de octubre y en el rol de la CIDH dentro de este conflicto postelectoral en Bolivia, con el objeto sobre todo de aportar algunos elementos de análisis para poder también establecer con mayor precisión el propio rol o labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, siempre con el ánimo de fortalecer el diálogo constructivo entre los actores de sociedad civil y la Comisión. Antes que nada, lo que queremos resaltar como organizaciones de defensoras de derechos es nuestra profunda solidaridad con los familiares de las personas que ofrendaron sus vidas durante la crisis política y el conflicto postelectoral, esto a raíz de la situación de fraude vivido en 2019 en las elecciones y una serie de hechos que son también de conocimiento de ustedes, que generaron hechos vandálicos, hubo enfrentamientos, muertes, lo más lamentable realmente la pérdida de vidas humanas. Asimismo, reiteramos nuestra exigencia al Estado boliviano de investigar todos los hechos de violencia y las graves violaciones o vulneraciones en contra de los derechos, sin importar la tendencia político-partidaria, sin que importe el origen, la etnia, el nivel socioeconómico, etc. Porque lo que creemos relevante en todo momento, y así lo hemos manifestado en distintas oportunidades, es que se tiene que procesar, sancionar a los responsables y que no debe quedar ningún hecho en la impunidad. Es decir, bajo ese principio de ser defensores de derechos sin tener ninguna parcialización político-partidaria, tenemos, creemos, como organizaciones, esta posibilidad de impulsar procesos de pacificación y procesos de reconciliación nacional basados en la verdad. Ese es un principio ético por el cual luchamos y sobre el cual creemos que todas las instancias de sociedad civil y las instancias públicas, y en este caso la propia CIDH, deberíamos basar nuestra labor en el sentido de defender y buscar la verdad. Sabiendo los niveles de polarización y enfrentamiento que han ido resquebrajando nuestro tejido social, debemos decir que nos llama la atención que la propia comisión, mediante el comunicado del 15 de septiembre, haya planteado esta audiencia justamente bajo la modalidad de separar las participaciones en dos grupos, esperamos supuestamente antagónicos. Desde nuestro punto de vista, estamos todos acá para plantear justamente criterios que nos lleven a encaminar respuestas y soluciones a la crisis de institucionalidad democrática que vive nuestro país, y basados también en evidencias que han demostrado cuánta subordinación hubieron de todos los poderes del Estado únicamente al poder ejecutivo en el gobierno de Evo Morales, creemos que las nuevas elecciones nacionales nos tienen que dar la posibilidad de reconstruir nuestro país bajo principios de respeto a la constitución política del Estado, y además en este sentido de lo que son los elementos o principios también para la convivencia pacífica, basados en lo que es una independencia de poderes, una participación social activa, y el poder también tener una capacidad de investigar, clarificar los hechos, y sobre todo encontrar estos espacios de confraternización entre bolivianos y bolivianas. La idea no es profundizar en absoluto estas ideas que han circulado por todo el mundo, de que una población como la nuestra no tiene la capacidad de superar sus debilidades internas, y que además estuviéramos fraccionados de una manera que es falsa, porque existe una movilización social que respalda lo que nosotros hemos venido mostrando también de distintas formas al mundo sobre la movilización después de las elecciones fraudulentas, la necesidad de una sucesión constitucional bajo el marco de la legalidad en la que se ha considerado el nuevo gobierno, y además la participación de una sociedad civil libre, informada, crítica, y no cooptada, y condicionada y subordinada a un partido político como ha sido en largos años de gobierno de Evo Morales. Tal vez decimos que también esta situación de ponernos en dos grupos se deba a que la comisión en los últimos años ha ignorado o ha invisibilizado la estrategia de polarización y promoción de la confrontación social y política implementada por el movimiento al socialismo, y que lamentablemente hoy sigue siendo una estrategia para posicionarse una vez más en términos electorales. Esto puede ser evidenciado a través de los hechos de violencia que tomaron la vida de decenas de personas en nuestro país cuando en agosto de este año se realizaron bloqueos de caminos impulsados por líderes de este partido que provocaron el desabastecimiento de oxígeno en hospitales, la muerte de más de 40 personas. Un hecho de esta naturaleza apenas fue reflejado por la comisión en su página oficial de Twitter. De igual manera, muchos pacientes, decenas dependientes de oxígeno medicinal, se vieron afectados muchos de estos menores de edad. De acuerdo a los informes médicos que recogió UNITAS, los hospitales sufrieron la falta de oxígeno medicinal debido a los bloqueos generando el sufrimiento de pacientes con COVID-19 y una grave vulneración en contra de sus derechos humanos. En respuesta, UNITAS junto a otras organizaciones de médicos profesionales presentaron una medida cautelar ante la CIDH, la misma que hasta hoy no tiene respuesta. Voy cerrando con esto. El accionar del movimiento al socialismo desde organizaciones sociales afines también ha involucrado al ámbito institucional, en tanto que la Asamblea Legislativa, Defensoría del Pueblo y Ministerio Público, al igual que medios de comunicación muy vinculados al anterior gobierno, han dado señales de seguir incentivando el conflicto de polarización, de racismo, de discriminación. Es de esperar más bien que instancias como las mencionadas, más allá de haber sido elegidas en el gobierno de Morales, respondan a sus obligaciones establecidas en la normativa boliviana y la Constitución Política del Estado. Existen estas y otras evidencias del largo proceso de debilitamiento de la institucionalidad democrática en los últimos 14 años. Esperamos que este clima de incertidumbre y miedo que se ha ido instalando en el país de cara a las próximas elecciones se pueda más bien ir mitigando también con una posición imparcial, activa, proactiva de la propia comisión para generar también una mayor credibilidad de la sociedad civil boliviana y en general en función al mandato de transparencia y de coherencia que debe tener la CIDH en toda nuestra región. Muchas gracias por el tiempo corto acá y paso la palabra a Julieta Montaño de la Oficina Jurídica de la Mujer que va a compartir otros elementos también con ustedes. Micrófono, por favor, señora Montaño. Bueno, queremos también expresar en esta reunión nuestra preocupación sobre el accionar que tuvo la Comisión Interamericana cuando se hizo presente en Bolivia en noviembre del año pasado. En ese momento la Comisión decidió reunirse únicamente con algunas personas, actores, líderes políticos que tenían afinidad con un partido en lugar de escuchar la posición imparcial y objetiva de organizaciones que durante décadas luchamos por los derechos humanos. En este estado, el accionar de la Comisión, a pesar de todos los esfuerzos que se han realizado y los argumentos que se han presentado, no ha sido efectivo en visibilizar los factores críticos respecto a lo ocurrido antes de la crisis política. Por ejemplo, el trabajo irregular de la Comisión se vio reflejado en un informe preliminar en el informe anual y en el informe de la Relatoría de Libertad de Expresión. Estos documentos mostraron una cantidad preocupante de omisiones y una percepción incorrecta sobre varios hechos acontecidos durante el conflicto. Esa situación impidió que la CIDH pueda constituirse en un factor esencial para la pacificación y la colaboración en el establecimiento de las graves violaciones a derechos humanos en el país. Por el contrario, ahonda la imagen de polarización que es usada por responsables de la violencia en Bolivia para invisibilizar las causas institucionales y políticas de la vulneración de derechos. Esto se ha visto aún con mayor evidencia en el momento de analizar la arbitrariedad en el otorgamiento de medidas cautelares. Por ejemplo, el defensor de derechos humanos, Waldo Albarracín, presentó el mes de febrero una solicitud de medida cautelar ante la CIDH por haber sido víctima de un intento de asesinato, el incendio de su casa y más de 60 amenazas de muerte, tanto para él como para su familia. Pero hasta el día de hoy, la comisión no le dio respuesta alguna. En cambio, sí, 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 gracias. En cambio, en el caso de afines al partido del movimiento al socialismo, la CIDH decidió emitir medidas cautelares en tiempo récord, aún por hechos poco evidenciados. Este actuar de la CIDH genera muchas dudas sobre la imparcialidad de algunos de sus miembros, toda vez que durante 14 años de gobierno del expresidente Morales, una mínima cantidad de medidas fueron otorgadas frente a las numerosas solicitudes de la sociedad civil. Queremos recordarles que este no es el primer espacio en el que hemos expresado nuestra preocupación de la crisis institucional ante los organismos internacionales. Lo hicimos en cuanto evento tuvimos. Sin embargo, no hemos tenido la posibilidad de recibir una respuesta que pueda evitar el conflicto y la crisis en el estado boliviano. Se ha generado incertidumbre y temor en el pueblo, que no es culpable de lo que está ocurriendo. Recordamos que la legitimidad de la comisión no reside únicamente en la voluntad de las personas, de los representantes de la OEA, sino que se asienta en las personas que habitan el continente y que su deber no es defender a un régimen, sino proteger a las víctimas sin sesgo alguno. Bolivia los ha necesitado y esperábamos que ustedes hagan una valoración de riesgos que corría la democracia en Bolivia. Sin embargo, su omisión en determinados casos ha profundizado la crisis y por lo que se exige por ahora un accionar adecuado y con argumentos pertinentes que justifiquen el porqué de esas comisiones. Esta postura de la CDH, así como una respuesta parcializada en varias reuniones con la sociedad civil, ha erosionado profundamente la imagen de imparcialidad y confianza en el conjunto de la sociedad civil boliviana al extremo que existe una desconfianza aún en el trabajo del GI. Lamentablemente, solo puede continuar esta tendencia y no ayudar a una visión imparcial de lo ocurrido. Advertimos de ese grave riesgo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias. Bien, entiendo que son todas las intervenciones. Hemos acabado entonces la parte correspondiente al segundo grupo de sociedad civil. Le paso ahora la palabra a representación del Estado, no sin antes agradecer y reconocer su presencia aquí, haber acudido a esta convocatoria. Salud de manera especial al embajador Jaime Aparicio, representante permanente de Bolivia ante la ONU. Tienen ustedes la palabra. Hasta por 30 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a todos los comisionados, al equipo de la comisión y a los invitados de la sociedad civil y especialmente a aquellos que representan a la verdadera y legítima sociedad civil boliviana. Voy a hacer algunos comentarios breves para luego pasar la palabra a nuestro ministro de Justicia, don Álvaro Coimbra. Están acá presentes, a nombre del Estado, funcionarios del Ministerio de Justicia, la Procuraduría General de la Nación y miembros de mi misión diplomática y del Ministerio de Relaciones Exteriores con el asesor de la ministra José Bernal. Con esto, quiero manifestar en primer lugar nuestro compromiso con el sistema interamericano de derechos humanos y la necesidad de garantizar el debido proceso en la región. Por eso, apoyamos una CIDH independiente de gobiernos, pero también de otros grupos de presión. Luego de escuchar hoy día dos versiones sobre la situación de los derechos humanos de Bolivia y antes de referirme a algunos comentarios de algunas ONGs acá presentes, creo que es prudente aclarar lo siguiente. Mi primer acto como representante de Bolivia ante la OEA fue reunirme con la CIDH con dos motivos. Primero, solicitar que realicen una investigación imparcial sobre todos los sucesos de violencia y las muertes ocurridas entre septiembre y diciembre de 2019 en Bolivia. Segundo, invitar a la Comisión Interamericana a realizar una visita en loco a Bolivia, la cual está sujeta a la fecha que decida la Comisión para hacer esa visita y ver la situación de los derechos humanos en los últimos años. Enseguida, suscribimos con la ministra de Relaciones Exteriores un acuerdo para que se realice una investigación independiente de los sucesos de violencia en el país, la misma que se realizará inmediatamente después de las elecciones. El delegado de UOLA miente al decir que se han atrasado por razones políticas, se ha atrasado por la pandemia y por las violencias que hubo en agosto que causó la muerte de 40 personas. Está previsto que inmediatamente después, si es posible, el 19 de octubre vaya esta comisión a Bolivia. O sea que falta la verdad cuando dice que no hay voluntad para que vaya esa misión. De manera que mientras no exista un informe independiente basado en pruebas forenses y técnicas, no se puede hablar de masacres. Por lo tanto, todo lo que han dicho acá sobre estos eventos de Sacaba y Sencata no tiene ninguna validez ni testimonial, ni moral, ni jurídica. Si se comprueban responsabilidades de uso desproporcionado de la fuerza, el Estado establecerá las responsabilidades, sanciones y reparaciones correspondientes y el compromiso de no repetición. Pero debo añadir también que públicamente ante la CIDH y el Consejo Permanente hemos manifestado nuestro rechazo a un informe preliminar de la CIDH. Un informe irresponsable y contradictorio donde resalta no una evaluación de derecho, sino la opinión de activistas políticos. Un informe que ignoró la protesta pasiva y pacífica de los jóvenes bolivianos, como fue relatada por Julieta Montaño y por la doctora Erostegui. Dos representantes de organizaciones que han luchado contra las dictaduras militares. Dos representantes de varias organizaciones que se han forjado en la lucha contra las dictaduras y que gozan del mayor prestigio histórico en Bolivia. Ese informe era contradictorio porque por un lado recomendó una investigación, pero por el otro lado precalificó sin pruebas forenses los hechos como masacres. Es igualmente desafortunado que un informe de ese tipo haya ignorado el fraude electoral que constituye una violación a un principio fundamental de la Convención Americana en su artículo 23, inciso 1a, que es el derecho de los ciudadanos a elegir en elecciones auténticas y libres. Y más aún si la denuncia venía de un prestigioso órgano de la OEA como es la DECO, otro brazo protector de la democracia y el derecho humano a que el voto del ciudadano sea respetado. Aquí nos toca nuevamente responder la desinformación que con fines políticos difunden algunas ONGs que tienen la mala práctica de acomodar la realidad de los hechos a sus teorías y obsesiones ideológicas. Pero sí agradezco a Human Rights Watch por una información más objetiva y reconocer que todos estos problemas estructurales de la justicia se iniciaron con Evo Morales. Estas violaciones que anteceden al actual gobierno solo fueron mencionadas por los genuinos representantes de la sociedad civil boliviana. UOLA, CELS y el Andian Infonet, que hoy aparecen como viudas de Evo Morales, tienen una memoria selectiva respecto a las graves violaciones de los derechos humanos durante 14 años de control absoluto, abusivo y autoritario del Estado. La CIDH también guardó silencio esos años de violaciones de los derechos humanos y crímenes extrajudiciales, represión contra indígenas de las tierras bajas, contra los discapacitados, corrupción y persecución política y prisión por razones de opinión pública. Reconozco que la actual CIDH no es la misma que actuó en estos años, ignorando lo que pasó a Bolivia por parte de los comisionados de Guiguren y Banucci, que se ocuparon de archivar los casos de Bolivia por razones políticas e ideológicas. Hay que reconocer que estas ONGs que vemos hoy, inquisidoras de la democracia boliviana, están muy bien contactadas y financiadas. Cuentan con activistas en la prensa capitalista, con académicos que cubren su individualidad con nombres de grandes universidades e incluso con algunos miembros autodenominados socialistas del Congreso de los Estados Unidos. Estos intelectuales militantes de doctrinas estrechas e intolerantes son los que en la historia han causado los grandes daños como el castrismo, el chavismo, como la dictadura de Evo Morales y la de Ortega en las Américas. No fueron intelectuales de izquierda franceses acaso los que formaron en París a Pol Pot y otros dirigentes de Cambodia. Tienen y defienden derechos en sus países, pero nos niegan a los bolivianos disfrutar de esos derechos. Son los aliados incondicionales de posiciones ideológicas que solo han traído daño, miseria y destrucción en América Latina y que tienen el descaro de juzgar lo que sucedió en Bolivia luego de que el señor Evo Morales violó la constitución política, violó el referéndum en el que los bolivianos le eran o no, y cometió crímenes electorales. Me parece asombroso que la ONG Andean Infonet, portavoz oficiosa de Evo Morales y del Chapare, sea considerada creíble por la CIDH. Esta organización destruyó su credibilidad cuando, como denunció el antropólogo David Bolliou, apoyaron los esfuerzos de Evo Morales a las políticas de erradicación forzosa de cocales en los yungas, que resultó en ejecuciones extrajudiciales, apresamientos y persecución política. Es una pena que hoy no puede estar el líder indígena Franklin Gutiérrez para contarles su historia de torturas o los indígenas del TITMIS o los de la nación caracara. Finalmente, agradezco a la CIDH que tuvo el acierto de incluir en su invitación a último momento a organizaciones legítimas de la sociedad civil, como la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el CONAVE y otras. Muchas gracias. Y ahora cedo la palabra a nuestro ministro de Justicia. Muy buenos días. Luego de la renuncia del dictador Evo Morales a la presidencia como producto de las protestas pacíficas por el fraude electoral cometido por su régimen, el gobierno de la presidenta Yanine Áñez, derivado de la sucesión constitucional establecida en los artículos 169 y 170 de la Constitución, ha logrado determinar que durante los 14 años del régimen se produjeron graves violaciones a los derechos humanos, tales como el asesinato de más de 100 personas a causa de sus intereses políticos partidarios. 1.300 exiliados, decenas de prisioneros políticos y fuerte discriminación racial. Ataques a periodistas y medios de comunicación, violaciones al debido proceso y la negación de acceso a la justicia contra quienes tenían ideas políticas distintas al régimen. Sometimiento por parte del órgano ejecutivo sobre los órganos legislativos, judicial y electoral y suspensión ilegítima de los derechos políticos como el 2015 en el Beni. Ustedes tienen como función principal promover la defensa de los derechos humanos. Las víctimas de Morales y el pueblo boliviano esperan acciones más concretas y enérgicas de su parte. En el entendimiento que el Estado de Derecho es la forma política de organización de la vida social en la cual los gobernantes tienen un poder limitado y los ciudadanos tienen garantía, se puede establecer claramente que durante el régimen de Morales se ha producido primero la ruptura del orden democrático y segundo la alteración del orden constitucional. Consecuentemente se debería haber activado la cláusula democrática para las prácticas de naturaleza autoritaria de Morales y éstas debieron haber sido proscritas. Desde el discurso de su posesión en el año 2006, demostró su desprecio por la democracia e incurrió en un abuso de poder que desencadenó en un derramamiento de sangre y de lágrimas para el pueblo boliviano. En efecto, aquel día declaró que ellos estaban ahí como resistencia, la resistencia de los 500 años para tomar el poder por 500 años. Es indudable que Morales nunca creyó en la alternancia del poder y siempre tuvo la intención de perpetuarse en el gobierno vulnerando el Estado de Derecho, incluso a costa de las vidas de los bolivianos. Para el 2019 la adicción al poder ya era notoria en Morales, a tal punto que no tuvo el menor reparo en planificar y ejecutar el mayor fraude electoral de nuestra historia, el cual fue descubierto por la sociedad civil boliviana y demostrado en una auditoría por la OEA, la cual mediante un informe científico comprobó la manipulación dolosa de los comicios mediante alteraciones de acta, falsificación de firmas de jurados de mesa, redireccionamiento del flujo de datos de dos servidores ocultos y no controlados por el Tribunal Supremo Electoral. La resistencia pacífica y el repudio al fraude de Evo Morales provocaron que éste ejecute crímenes y terrorismo desde el Estado. En efecto, este régimen movilizó a sus partidarios radicales para acercar ciudades e impedir el tránsito de personas y de alimentos. Es así que el 26 de octubre Morales amenazó a la sociedad civil diciendo que ellos iban a acercar las ciudades y a ver si aguantábamos sin alimentos. El régimen ejecutó su estrategia a través de dos acciones. Primero, desarticular las protestas pacíficas por medio de ataques a cargo de grupos para estatales. En segundo lugar, se implementó una campaña de violencia psicológica a través de fuertes amenazas públicas por parte de altas autoridades. El primero fue el asambleísta Gustavo Torrico, que advirtió a los bolivianos que eviten el dolor de tener hijos muertos. El segundo fue el nefasto ex ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, quien señaló que iba a convertir a Bolivia en un Vietnam moderno. Y el tercero, el ministro de defensa, Javier Zabaleta, quien declaró que íbamos a contar los muertos por docenas. El ataque a las protestas pacíficas se intensificó el 30 de octubre, fecha en que los grupos de choques de Morales mataron a balazos, primero al señor Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas, que en paz descanse, cerca de la ciudad de Montero. Quiero indicar que está que fue comandado por el ciudad argentino Facundo Molares, quien no es un periodista, quien es terrorista y es un delincuente, miembro de la FARC de Colombia y prófugo de la justicia de ese país desde el año 2017, quien daba instrucción militar a esos grupos de choques. Posteriormente y luego del cerco a las ciudades, se produjo también en las carreteras por medio de emboscadas contra cientos de mineros y jóvenes indígenas de Potosí y Tarija que se dirigían a la ciudad de La Paz como producto de estos atentados que se generaron heridos, secuestros, vejaciones de índole sexual contra algunos estudiantes. Es importante señalar en este contexto de violencia ejercida por los grupos de choques de Evo Morales que el régimen debió activar la fuerza del orden para controlar la situación. Sin embargo, el régimen ejerció una inacción que derivó en una permisividad para que sus grupos de choques actúen impunemente contra la sociedad civil. A pesar de que Morales renunció a la presidencia ante la clara evidencia del fraude electoral que montó, armó y financió, luego sacó a sus grupos terroristas que ejecutaron atentados contra las instalaciones policiales, infraestructura estatal y contra la sociedad civil. Así es el caso del señor Waldo Albarracín, ex defensor del pueblo. Así también es el caso de la señora Casimira Alema, prestigiosa comunicadora y del dirigente indígena de la SESUD CV Nelson Condori. De dichos atentados se puede determinar que existieron planes para atacar a la sociedad civil, los cuales fueron contenidos en Sacaba y Sencata. El 15 de noviembre, grupos de cocaleros con armas de fuego y dinamitas se dirigían desde el municipio de Sacaba a la ciudad de Cochabamba para atacar a la población, a objeto de evitar la violencia y haciendo uso racional de la fuerza. Las fuerzas del orden establecieron una medida de contención y les pidieron que entreguen sus armas, a lo cual estos respondieron con dinamitas y disparos de armas de fuego, produciéndose un enfrentamiento. Al final del día, se lamentó el fallecimiento de nueve personas por disparos de armas de fuego, hechos que actualmente están en proceso de investigación y estableciéndose que ninguna de las heridas fue provocada por armas de municiones reglamentarias y fuerzas del orden. Al día siguiente, el 16 de noviembre, el Instituto de Investigaciones Forense y DIF, dependiente del Ministerio Público, confirmó los nueve fallecimientos e informó que los disparos corresponden a la mayoría de armas largas, las cuales no concuerdan con el calibre reglamentario. Existen dos procesos dentro del Ministerio Público donde existen ya las investigaciones del DIF y establecen que no se utilizaron en ningún momento armas reglamentarias. El 19 de noviembre, grupos de choque con apoyo de agentes cubanos y venezolanos, divididos en dos comandos armados, ejecutaron el ataque contra la planta hidrocarburos en Cata. El primer comando bloqueó la salida de camiones y cisternas dirigidos a abastecer a las ciudades, mientras el otro comando logró derrumbar el muro perimetral de la planta e incendió tres vehículos ante estos actos que habrían provocado una catástrofe humana incalculable. Porque dicha planta contenía millones de litros de combustible, las fuerzas del orden tuvieron que realizar una contención que derivó en un enfrentamiento y de este enfrentamiento el fallecimiento de 10 personas. De acuerdo a las investigaciones del ingeniero Marcos Montesinos, si esta planta hubiera explotado hubieran muerto 250 mil personas en el alto. Se debe aclarar que el Estado actuó con la debida diligencia para prevenir estas violaciones. Señoras y señores comisionados, el gobierno boliviano es plenamente consciente que en virtud de lo dispuesto al artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estado se encuentra en obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención, lo cual no implica solo el deber de prevenir, sino también el de investigar, sancionar toda violación a tales derechos y procurar además el restablecimiento, si es posible, de los derechos conculcados. Por eso se aprobó el Decreto Supremo 4100 y 4176. Las víctimas o las partes que están ahí saben las reuniones que hemos tenido y los esfuerzos que hemos hecho nosotros para cumplir con esta reparación. Para concluir, lamentamos mucho, presidente, que no se haya dado opción a la sociedad civil boliviana que llevó sus registros a tiempo y se inscribió a tiempo para participar de esta audiencia. Por eso cedo el tiempo que sigue a la víctima, Casimira Alema, periodista, a quien se le quemó su casa. Muchas gracias, saludos cordiales a los comisionados y por supuesto a los invitados de la sociedad civil. Es para mí muy difícil trasladarme a ese domingo 10 de noviembre del 2019, cuando una turba de 35 a 40 personas afines al movimiento al socialismo, porque así se presentaron ellos ante los vecinos, enseguida les cuento, ingresaron por la fuerza a mi hogar, rompiendo puertas, ventanas, quemando mis muebles, poniendo en riesgo a mi familia. Yo siempre digo que Dios me llevó de la mano ese día, no solo a mí, sino a mis hijos, a mi esposo. Estaba una persona de mucha confianza que trabaja hace muchos años conmigo en casa. Llegó ese domingo más temprano porque le habían dicho que el lunes iba a ser muy difícil que pueda cumplir con su horario laboral en casa. Ella me contaba de que escuchaba como si entraran y llegaran ovejas, porque eran muchas personas que gritaban. Ella tuvo que escaparse por la parte de atrás y veía cómo sacaban mis muebles, cómo rompían vidrios, cómo rompían todo a su paso, cómo se robaban lo que podían además, cómo saqueaban lo que podían. Y no había quien nos ayude, solamente los vecinos. Gracias a los vecinos, la vagoneta de mi esposo que estaba full gasolina no explotó, porque si no, no sé cuánta gente hubiera fallecido. Les decía que tuvimos suerte de no llegar porque no permitían llegar a la zona sur por todas las barricadas que se armaron ese día. Esta es una imagen que no voy a olvidar nunca. Ustedes pueden ver cómo estaba mi casa y cómo me llegaban las imágenes cuando yo pensé que el lugar más seguro que puede tener un ser humano estaba bien. Es decir, jamás se me pasó por la mente que esto pudiese ocurrir. Gracias, reitero, a la oportuna intervención de los vecinos que acudieron a mitigar de manera inmediata el incendio, se evitó que mi casa se queme totalmente y la de los vecinos también. Como comunicadora, como periodista, yo solo he cumplido con mi trabajo de informar de manera responsable y transparente, como lo vengo haciendo hace cerca ya de 30 años. Yo he enviado una carta, aquí está la fotografía, la copia, a María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva adjunta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 23 de noviembre, con videos, con fotografías, con todo, adjunté todo lo que me pidieron. Hasta el día de hoy no he recibido respuesta. Por el contrario, las amenazas continúan y no puedo retornar a mi casa, porque mi familia nunca más va a ser la misma. Mis hijos sufren las consecuencias hasta el día de hoy. No soy una persona que me quiero fácilmente. En Bolivia me conocen, pero cuando tengo que referirme a este tema, es muy difícil. Solo pido justicia. Las personas involucradas, tanto en lo sucedido como en la casa del doctor Alba Racín, como el dirigente campesino y mi persona, quedaron en nada. Me apresaron o aprendieron por unos meses a unas personas, pero nunca sabremos finalmente quiénes fueron, porque ahí quedó el caso. Yo pido una vez más, por favor, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se pronuncie. Yo no hablo solo por mí. Estoy hablando por todos a los que nos vulneraron nuestros derechos humanos. Hemos vivido noches de terror. Yo estaba en un hotel y llamaban al hotel diciendo que iban a matarme, no solo a mí, sino a mis hijos, a toda mi familia. Esto no se lo deseo a nadie, reitero. No hice nada malo, solo informar. La nueva televisión universitaria donde yo trabajo cumplió con informar y cumplió con mostrar con los profesionales que tenemos en la Universidad Mayor de San Andrés que hubo fraude. Eso bastó para que pase lo que pasó con mi hogar y para que no solamente amedrenten a mi persona, sino a otros periodistas, entre ellas Jimena Galarza y tantos otros. Y hablo a nombre de todos ellos y de la ciudadanía en general. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención por parte del Estado? Señor presidente. El Estado. Pido la palabra, señor presidente. No, no. Estoy en el tiempo al Estado. Le pregunto si hay otra intervención o podemos pasar al siguiente segmento de la audiencia. Embajador. Sí. Dos breves comentarios. Uno, agradecer a la periodista Casimira Lema, una periodista de las más respetadas en Bolivia. Y como ustedes han podido ver, este testimonio ha sido invisibilizado en todos los informes que se han hecho y en todas las participaciones de estas ONGs. Quería añadir algo curioso, que es esas fotos que han proyectado los, aparte de los invitados. Hay una que es claramente una foto de la caída de Salvador Allende en Chile. Ustedes van a ver una lista de prisioneros rodeados de unos militares. Es una foto clásica de la caída de Allende. Y la foto de los ataúdes vacíos en la calle es una foto que se ha demostrado que fue trucada. Salió incluso en el país de Madrid, pero se vio que era absolutamente falsa. Es parte de este espectáculo que montan algunas ONGs. Por ejemplo, la organización CELS, que está acá presente, organizó el 30 de octubre un foro para el señor candidato de Evo Morales. Y constantemente están haciendo, con toda legitimidad y con todo derecho, campaña en estas elecciones, causando, como saben, el gobierno argentino está involucrado, violando el principio no injerencia, está involucrado en las elecciones de bolivianos en la Argentina, con procedimientos muy burdos. Y bueno, una de estas organizaciones es CELS. Por eso mi reflexión es que realmente en estas audiencias tenemos que tratar de descubrir la verdad de las cosas, los problemas serios, estructurales de los países. No montar espectáculos con organizaciones que de verdad no tienen ninguna legitimidad para mi conocimiento, para hablar de Bolivia en la forma que se han referido. Y están utilizando gente, están utilizando a las víctimas, que yo les doy todo mi pesar y solidaridad, que están ahí porque merecen toda nuestra consideración. Pero lamentablemente es un hecho que debe aclarar en base a estudios con el ministro de Justicia aclaró que en uno de los casos no hay a las militares ni policiales y en el otro se iba a incendiar una planta de gas que hubiera causado la muerte de más de 200.000 personas. Entonces evaluemos las cosas con seriedad y yo creo que acá lo que ha dicho la doctora Heroste y sobre todo Julieta es muy importante porque ellos de verdad son sociedad civil independiente. Eso no es que tienen ninguna relación con el Estado, más bien han criticado mucho al actual gobierno en muchas cosas. Pero lo que ellos están diciendo es una verdad profunda. En Bolivia hubo una revolución pacífica, una protesta pacífica de todos los bolivianos de un lado al otro del país. Y en este momento necesitamos ayuda de la comisión, necesitamos un enfoque proactivo, necesitamos reconstruir la democracia, la libertad. Hay una mayoría en Bolivia y se va a ver en estas elecciones. Es la gente cansada con la descomposición moral del régimen que construyó Evo Morales, que iba a ser una nueva Venezuela, una nueva Nicaragua. Y los bolivianos en las calles han defendido ese proceso. Yo de verdad llamo la reflexión a la CIDH para que ayude proactivamente, no eche más leña al fuego, sino ayude a que Bolivia se reencuentre, retome su democracia y seamos un país que tenga, dé soluciones a los graves problemas sociales, económicos y a los graves problemas de la justicia, que es una de las peores justicias del mundo, porque se ha desinstitucionalizado totalmente. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Bien, la comisión en uso de sus facultades contenidas del artículo 66 del reglamento ha invitado a dos personalidades a esta audiencia. Por una parte, la presidenta del Senado, la senadora Eva Copa, y por otra parte, la defensora del pueblo interino, la señora Nadia Cruz. Le doy en primer lugar la palabra por cuatro minutos a la senadora Eva Copa. Bienvenida, senadora. Gracias por aceptar esta invitación. Hola, muy buenas tardes al señor presidente de la CIDH, Joel Hernández, y a los señores de los comisionados, a los hermanos y hermanas de la sociedad civil que están ahí, que para mí, personalmente, no creo que sea sociedad civil, porque algunos representan a algún partido de nuestro país, como el del MN, el MIR, ¿no? No me parece, quiero empezar pidiendo disculpas tal vez por esta introducción que voy a hacer, pero no me parece justo que un diplomado que nos representa a nuestro país circunstancialmente quiera discriminar a personas que han sido afectadas en los hechos de octubre y noviembre. Creo que todos tenemos derecho a acudir a estas instancias para reclamar la vulneración de los derechos que ha pasado en nuestro país. Se ha creado disturbios, se ha creado persecución política a diferentes autoridades de nuestro país. Es por eso que se ha hecho una sucesión constitucional forzosa, sin contar con el córum correspondiente ni en la Cámara Alta ni en la Cámara Baja. Aún así, la Asamblea Legislativa, para poder pacificar el país, ha aceptado esto y ha puesto en marcha una ley excepcional para las elecciones. Yo me solidarizo totalmente con personas que han sido maltratadas y, como lo decía la conductora Casimira Lema, que han quemado su hogar, también ha pasado con otros asambleístas. Han secuestrado al hermano del diputado Borda, presidente de la Cámara de Diputados, para que lo obliguen a renunciar. Han sacado una nota de aprehensión contra la senadora Salvatierra para que ella renuncie también y deje la Cámara Alta. Y así dejar vacío de poder y poder forzar esta sucesión constitucional. Yo no sé en qué momento o en dónde se encontraría este señor que es encargado o es embajador por parte del gobierno, porque yo, que soy alteña y soy paseña, he estado presente en el momento donde han tenido que tumbar los ataúdes, donde los hermanos que murieron en Sencate estaban en una marcha pacífica, yendo a reclamar el hecho de los fallecidos. Sin ninguna contemplación, sin ninguna piedad, sin tener consentimiento de la gente por el dolor que estaba pasando, empezaron a botar gases y empezaron a hacer violencia contra esas personas. Yo espero que la CIDH haga una investigación transparente y correcta, sin mirar colores, sin mirar distinciones de color de piel o de clase. Lo que buscamos los bolivianos es justicia, justicia para estas familias que lamentablemente han perdido a sus seres queridos, dejaron huérfanos, dejaron viudas, y eso nosotros no lo vamos a permitir. Lo que nosotros queremos es justicia en nuestro país, y lamentablemente este gobierno de transición piensa que se van a quedar eternamente y sacan carta blanca para que las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana arremeta contra la población. No nos parece justo que este gobierno de transición haga distinción de clase social. El hecho de que vaya gente a las calles a reclamar por mejores días, por el hecho de tener una atención digna en salud, por tener cobertura en servicios básicos, los dicen masistas. Y son ahora supuestamente los masistas que llevan a la violencia. Yo espero que esta Corte, la CIDH, reitero, haga una investigación transparente y idónea en torno a los hechos verídicos que ha pasado en nuestro país. Nuestra defensora del pueblo está siendo virmente perseguida por parte de este gobierno de transición, al igual que mi persona. Me han estado haciendo procesos, es en mi tarea como Presidenta de la Asamblea, que es el tema de la fiscalización. Hasta el día de hoy, el ejecutivo no me entrega ningún informe respecto para las Fuerzas Armadas, para la Policía Boliviana. Las peticiones de informe escrito, peticiones de informe orales, las interpelaciones al Ministro de Defensa, al Ministro de Gobierno, por los trabajos conjuntos, operativos conjuntos que ellos realizaron entre octubre y noviembre. Operativos conjuntos que realizaron en enero. Operativos conjuntos que pretenden realizar en esta elección, en esta elección el 18 de octubre. Eso es lo que nos llama mucho la atención, hermano, que en estos momentos nos está dando la palabra. Ahora, reitero que el único trabajo de la Asamblea Legislativa es fiscalizar todos estos hechos que han pasado en nuestro país y lo que nosotros buscamos es justicia para los bolivianos, del color que sean, de la clase social que sean. Nosotros queremos justicia. Muchas gracias, senadora. Le paso la palabra ahora a la defensa del pueblo interina, la señora Nadia Cruz. Cuatro minutos, por favor. Buenos días, presidenta. Muchas gracias. Recibe a la comisión un saludo fraternal, así como nuestra solidaridad ante los intentos que han pretendido ir cumplir contra su independencia. En Bolivia nos encontramos ante una sistemática violación de derechos humanos, donde el orden constitucional, así como el marco nacional e internacional de derechos humanos, no está vigente. Sobre la falta de verdad y justicia, la Defensoría ha evidenciado que sobre las gravísimas violaciones a los derechos humanos ocurridas entre octubre y noviembre de 2019, no existen investigaciones serias y menos sentencias, excepto sobre dos muertes ocurridas entre particulares. Lo indicado no genera garantías de no repetición, pues el gobierno transitorio arguye someterse al secreto o a la clasificación de documentos que imposibilitan conocer a los autores y los medios usados en las violaciones a los derechos humanos durante las operaciones conjuntas de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. Sobre esto nos referimos en especial a las masacres y preguntamos, ¿sólo se va a responsabilizar a la presidente y a su gabinete por los delitos de lesa humanidad en que ocurrieron? En cuanto a la violación de derechos humanos en contexto de COVID-19, la pandemia del COVID no generó una política para atender la emergencia de salud, sino la oportunidad para justificar el uso extralimitado de la fuerza por parte de agentes policiales y militares, así como los recursos financieros que debieron ser destinados a salud fueron objeto de corrupción o en su caso se priorizó la adquisición de armamento letal para equiparar a la policía y a las Fuerzas Armadas en nombre de la paz. Las medidas cautelares otorgadas a funcionarios de la Defensoría del Pueblo no fueron cumplidas actualmente. Actualmente se impide el trabajo en las investigaciones por las violaciones a los derechos humanos que ellos cometen. También se ha identificado vulneración a la independencia judicial pues vocales, jueces, fiscales son amedrentados con procesos penales e incluso seguimientos personales a través de agentes policiales por encargo del ministro de Gobierno. No hay garantía de la libertad de expresión, sea por afectación de radios comunitarias, persecución de periodistas, asfixia económica a través de medios directos e indirectos e incluso en su momento a través de la criminalización. No se han desarticulado los grupos para estatales que en los últimos meses vuelven a tomar las calles de forma delincuencial con la quiesencia de la Policía Boliviana. Sobre esto preguntamos, ¿se continuará permitiendo el accionar de estos grupos por parte del Estado? Sobre lo señalado, la Defensoría del Pueblo advierte que al igual que en el 2019 nos encontramos ante un clima de conflictividad, polarización y escalada de violencia. El gobierno transitorio permanentemente amenaza con la ejecución de planes y operativos conjuntos de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana en los puntos que llaman más conflictivos en el país, justificando la adquisición de armas, balines, gases, equipos antimotines para fortalecer la capacidad de reacción de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana durante la época electoral, señalando en nombre de la paz que las armas serán utilizadas en contra de los violentos, haciendo alusión a cualquier persona que manifieste divergencia. Aquí correspondería que la Comisión le consulte al gobierno transitorio. ¿Quiénes son los violentos? ¿El gobierno transitorio volverá a emitir una norma que exima de responsabilidad a las Fuerzas Armadas o a la Policía en sus intervenciones? Por ello, Comisión, solicitamos su activa participación para el monitoreo sobre los hechos de violencia que se suscitan y puedan suscitarse durante el proceso electoral, pues al igual que en el 2019, la participación de policías y militares ante cualquier hecho de protesta, manifestación o conflicto, produce la muerte de civiles. Asimismo, pedimos e imploramos que se inicien las actividades de investigación del GIEI, que el Estado se comprometa a proteger y garantizar el trabajo de defensores de derechos humanos, así como de trabajadores de la prensa nacional e internacional, sin ningún tipo de restricción. Pedimos a la Comisión que se exija verdad y justicia para las víctimas y cesen las violaciones a los derechos humanos. Gracias. Muchas gracias a la defensora del Polo Interina. Hemos concluido. Presidente, solamente este es el último video de 20 segundos. Yo le pido para que la Comisión tenga claridad de lo que está pasando. Ya tenemos experiencia para volverlos a frenar. Si ellos quieren salir a las calles, ahí nos van a encontrar. Ahí los vamos a volver a frenar. Salir y meter balas. Eso sería lo correcto, lo políticamente correcto. Gracias, Presidente. Gracias, Comisión. Gracias a usted. Gracias a nuestras invitadas. Si pueden quitar esta imagen, por favor, para que pueda tener yo la imagen de la sala completa. Gracias. Bueno, vamos a dar ahora paso a la intervención de la Comisión Interamericana. Vamos a intervenir en este orden. Primero, la segunda vicepresidenta. No, discúlpeme. Viene un segundo momento para una segunda ronda de intervenciones de la sociedad civil. Le ruego esperar el turno. Ahora, en este momento, toca el turno a la Comisión Interamericana. Diez minutos. Lo vamos a utilizar de la siguiente manera. En primer lugar, la segunda vicepresidenta, la comisionada Flavia Piovesano. Inmediatamente después, la primera vicepresidenta, la comisionada Antonio Rejola. Y yo concluiré con unos comentarios. Por favor, comisionada Piovesano. Muchas gracias, señor presidente. Y pezo con saludos muy cordiales a la sociedad civil, en su voz plural y diversa, a la representación del Estado, a mis colegas, a las invitadas especiales. Yo tengo una aclaración y tres preguntas en mis tres minutos. La aclaración es por relación al mandato de la Comisión Interamericana y nuestro compromiso con los países y las víctimas de la región. Nuestro mandato es proteger y promover los derechos humanos en los 35 países, teniendo la centralidad de las víctimas, donde hay dolor, donde hay sofrimiento, violencia y violación de los derechos humanos. Ahí sí se justifica, se legitima nuestro mandato, nuestra incidencia. De acuerdo con los estándares interamericanos y teniendo en cuenta el Instituto de Reparación Integral. O sea, protegemos con nuestras acciones los derechos de las víctimas, pero también fomentamos, intentamos contribuir con cambios estructurales en políticas públicas y marcos normativos. Tenemos en Bolivia, en mi calidad, tengo el honor de asumir el desafío de Relatora País, un contexto de violencia política, de polarización, de hostilidad, de discriminación. O sea, tenemos un contexto muy complejo. Y ahí tengo tres preguntas en el marco de este contexto. La primera pregunta tiene que ver con el ocurrido en 2019 en Sacaba, en Sincata. No escuchamos aquí las voces de la sociedad civil. Tenemos del GIEI, estamos teniendo reunión con el GIEI ahora justamente trabajando en un protocolo de funcionamiento del GIEI, desde su competencia material y temporal, el grupo interdisciplinar de expertos independientes para coadjuvar las investigaciones de los hechos de violencia y violación de los derechos humanos en Bolivia en los cuatro meses finales de 2019. Mi pregunta es, ¿cuál ha sido el rol del Estado en el deber de investigar, procesar y sancionar adotando la debida diligencia en respecto al derecho a la justicia, memoria y reparación? Esta es la primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con la institucionalidad democrática. Salimos ahora de una audiencia con Bolivia, ¿no? El tema era independencia judicial y acceso a la información. Y el propio Estado reconoce que no hay independencia judicial. Y hasta hay un horizonte de cooperación técnica para contribuir para la independencia judicial y además para el acceso a la información. Pero, en la calidad de relatoria, me preocupa mucho la institucionalidad democrática porque hay que tener la fortaleza de la institucionalidad para garantizar los derechos humanos, democracia y Estado de Derecho. Y ahí, mi pregunta tiene que ver con la defensoría del pueblo porque la defensora misma es beneficiaria de medidas cautelarias, o sea, las medidas justamente para proteger sus funcionarios, respetar su autonomía e independencia. Inclusive, hubo un comunicado, un tuit, que expresamos nuestras preocupaciones ante las amenazas y actos de violencia. Y ayer también, un otro tuit, tenemos un monitoreo muy detido. En estos últimos meses, con cuatro comunicados de prensa, en tuits semanales, ayer, llamamos al Estado a tomar medidas urgentes para garantizar la vida e integridad de personas que trabajan en la Fiscalía General, en el sistema de justicia, así como la independencia y continuidad de sus servicios. Entonces, la segunda pregunta y preocupación tiene que ver con la institucionalidad democrática. La tercera y última, con el derecho a la protesta. La Comisión aquí tiene estándares muy claros. Tenemos un informe sobre protestas de derechos humanos de septiembre de 2019. El deber, porque así trabajamos las comisionadas y comisionadas, mirando jurídicamente el alcance del deber y de la obligación jurídica del Estado en el ámbito internacional y los derechos de las víctimas, de los individuos. Entonces, el deber de garantizar, proteger y protegerse, facilitar y las restricciones tienen que mantenerse como excesión. O sea, hay que tener el principio de la legalidad, necesidad, adecuación y proporcionalidad. Y ahí mi pregunta es esta. Las medidas para garantizar el derecho a la protesta y restricciones al uso de la fuerza del Estado contra los manifestantes, o sea, protocolos para el uso de la fuerza para garantizar el derecho a la protesta, no al carácter pacífico de las protestas. Y ahí cerro con el último llamado, que es nuestro comunicado de prensa de 7 de agosto, para reforzar los esfuerzos para establecer un diálogo nacional y para prevenir la escalada de violencia en este contexto. O sea, este horizonte que la Comisión ahí está comprometida para cuadruvar en el fortalecimiento de este horizonte de diálogo, de paz, de pluralismo, de diversidad. Muchas gracias. Comisionada Urrejola. Muchas gracias, presidente. No voy a entrar en los detalles de todos y cada uno de los casos y peticiones que la Comisión Interamericana ha estado tramitando durante los últimos 15 o 20 años ni de las medidas cautelares. Tampoco con quiénes se reunió el equipo de la Secretaría Ejecutiva en la visita del año pasado. Me imagino, y ahí después podemos ver que esa información es pública y se le puede mandar a todas las partes que están en esta reunión. Me parece muy importante por transparencia dejar en claro cuáles han sido los casos tramitados durante los últimos años, las medidas cautelares y con quiénes se reunió la Secretaría Ejecutiva. Pero tengo que señalar que me parece inaceptable poner en duda la objetividad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en esta audiencia. Nuestra labor siempre, permanentemente, está centralizada en las víctimas, independientemente de su posición política, su ideología, su clase social, su color, su raza, su género, etc. Me parece inaceptable que se ponga en duda nuestra objetividad cuando nosotros siempre estamos, nuestro trabajo está centralizado en las víctimas. Tomo las palabras de Susana Erostegui, que señaló que era fundamental que todas las violaciones de los derechos humanos, todas, sin excepción, sean investigadas, sancionadas y las víctimas reparadas. Eso es lo que nos mueve permanentemente. La centralidad de las víctimas sin distinción. Nuestro quehacer en los distintos países de la región así lo demuestran. La misma CIDH que ha sido aquí puesta en duda es la misma que durante años ha denunciado la violación a los derechos humanos durante el gobierno de Chávez y durante el gobierno de Maduro en Venezuela. Yo soy relatoria de Nicaragua y me he dedicado a los dos años y medio que llevo como comisionada a denunciar la violación a los derechos humanos por el presidente Hostega. Y asimismo nos ha tocado denunciar la violación a los derechos humanos en países como Brasil o Colombia. Y perdonen que hablo en términos personales, yo por las labores de relatoría que ejerzo soy tratada en las redes como comunista, como fascista, como imperialista yanqui, dependiendo de qué denuncia estamos haciendo. Y eso demuestra la objetividad de nuestro trabajo y me parece inaceptable que se ponga en duda hoy día. Como relatoria en Memoria de Verdad y Justicia, además no puedo aceptar que se desacrediten los testimonios que se dan en este espacio. Todos los testimonios de las audiencias públicas son válidos y no pueden ser desacreditados, como tampoco se puede descalificar la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos sin distinción. Acá hemos escuchado distintos testimonios de distintas posiciones políticas. Lo importante son los testimonios y no pueden ser descalificados aquellos testimonios. Sinceramente, tampoco creo que se pueda hablar de una verdadera sociedad civil y al contrario a Senso, entonces existe una falsa sociedad civil. La sociedad civil se organiza de manera libre y autónoma como le corresponde. Y cada uno cumple el rol que estima conveniente. Y lo que estamos viendo en esta audiencia demuestra el nivel de polarización que existe hoy día en Bolivia, lamentablemente, y lo lamento mucho. Y sinceramente, espero que todos los testimonios escuchados acá, precisamente por todos los testimonios que hemos escuchado, de todo corazón espero que el pueblo boliviano logre dialogar, dejar este enfrentamiento, y que solo provoca más y más víctimas. Y las víctimas, lamentablemente, en nuestro continente siempre son los más pobres, los más excluidos, los más discriminados, independientemente de izquierda o derecha. Aquí no hay ni izquierda ni derecha. Acá hay víctimas. Acá hay víctimas. Y generalmente en estos conflictos las víctimas son siempre los más pobres y los más indefensos, independientemente de las posiciones políticas que tengan. Y por lo tanto, yo sinceramente espero que el pueblo boliviano logre salir de esta crisis, y ahí no es la labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es la labor de los propios bolivianos. Sí, obviamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acompañará en lo que puede acompañar de acuerdo a su mandato y lo que le corresponde en materia de derechos humanos. Pero esta crisis política le corresponde a los propios bolivianos y nosotros como comisión acompañaremos lo que nos corresponde de acuerdo a nuestro mandato y siempre vamos a estar disponibles. Muchas gracias, presidente. Gracias, gracias a las dos vicepresidentas. Yo voy a agregar muy poco. Creo que mis dos colegas han sido muy elocuentes y han puesto las preguntas sobre la mesa. Quiero empezar por destacar el compromiso expresado por el embajador Jaime Aparicio de establecer el GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el 19 de octubre. Le agradezco esa expresión, embajador. Estamos trabajando en esa dirección y el establecimiento de este grupo será la prueba palmaria de la voluntad del Estado de avanzar en el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Sencata y Sacaba el año pasado. También, embajador, la Comisión reitera su compromiso de poder realizar una visita y loco a Bolivia en cuanto a las condiciones lo permitan. Segundo elemento que me parece importante aquí señalar. Esta audiencia ha mostrado la voluntad de la Comisión de ser ampliamente participativa. Si hemos tenido dos grupos de organizaciones, es porque queremos escuchar a todas las voces. independientemente de su visión de Bolivia, queremos escuchar a todas y a todos. Y por eso también nos ha sido muy importante escuchar a la senadora Copa y a la defensora del pueblo. Hemos sido además también muy conscientes de la importancia de que el Estado presente a la Comisión sus puntos de vista. Por eso, el tiempo otorgado al Estado ha sido suficientemente amplio. Porque quiere la Comisión escuchar a todas las voces. A la Comisión le es muy importante formarse un juicio objetivo alrededor de todos los elementos que están sobre la mesa. No quiero extenderme más. La posición de la Comisión sobre Bolivia ha quedado manifiesta en nuestros distintos comunicados de prensa desde noviembre de 2019, pero quiero leer un párrafo, un párrafo que viene marcando la visión de la CIDH sobre Bolivia. Y dice, la CIDH destaca la importancia de que la actual crisis política y social sea resuelta con apego a constitución política del Estado plurinacional de Bolivia y por los canales democráticos para garantizar el pleno respeto al Estado de derecho y a los derechos humanos de todas las personas. Esa sigue siendo la posición de la Comisión frente a Bolivia. Muchas gracias. Vamos a pasar a la segunda ronda de intervenciones. Primero, el grupo de sociedad civil que habló en primer lugar. Tiene la palabra hasta por 10 minutos. Por favor, quien quiera empezar, les ruego atención al tiempo. Muy buenas tardes. Mi nombre es Angélica Callen. Vengo de Centrales Unidas del Trópico. Yo soy hermana de Omar Callen, uno de los fallecidos. No, vengo yo aquí, quiero decir lo que siento y lo que pido. El 15 de noviembre, en una marcha pacífica, mi madre, aquí a mi lado, mi hermano, mi papá, han salido en una marcha pacífica en defensa de la democracia, en defensa de la... Jaira, nos representa a todos. Pero lamentablemente este gobierno ha reprimido a su pueblo, contra el pueblo boliviano, contra su gente del trópico. Mi hermano, mi padre, son tercera edad, mi madre, mi padre, mi hermano de 25 años. Ha empezado a gasificar, mi hermano ha cogido, de las gasas ha escapado, y los militares, con armas de fuego, me la han matado por la espalda, cobardamente a él, me lo arrebataron. A mi madre, los policías, me la han humillado, me la han ultrajado, me la han tratado de india, me la han quebrado su brazo. Aquí en Bolivia no hay respeto, por eso hemos salido también en esa marcha. Y ya son 10 a 11 meses que no hay justicia, nadie da la cara por la masacre. Y mi familia de mí se siente bien mal, yo era mi único hermano que yo tenía. Tengo mi sobrino de 6 años que ha quedado huérfano. Mis padres de tercera edad, ¿quién va a velar por él? ¿Quién va a velar por mi sobrino? Aquí yo tengo la audacia de mi hermano, donde dice, todos dicen que ellos se han matado entre ellos, pero no es así. Él ha muerto por impacto de bala de los militares. Yo tengo aquí, yo quisiera que un día lo lean y después digan que fue si fue entre ellos. Mi hermano no tenía nada, es un agricultor, no es tesorista, no es sedición. Que cara de tesorista tiene mi madre, cara de tesorista tenemos nosotros, para que ellos nos larguen con armamento, con tanques, con aviones de pieza. Eso no es justicia, eso no es democracia. Ellos dicen que estamos peleando por la democracia, eso no es democracia. Yo pido justicia por todo, la masacre se acaba, se encanta. Y por favor, también pido al internacional, yo he impedido en todas las presas, ayúdenme, porque aquí en Bolivia no hay justicia para los pobres, para la gente humilde como nosotros. No hay justicia, yo solo pido justicia. Que paguen los asesinos de mi hermano, que me lo han matado. Un joven, una vida, su hijo crecer, salir profesional. Que tanto dolor llevo a mi familia, en paz, día y noche llorando en la tumba. A mi familia, tal vez me mostramos tanto dolor en el corazón. Y era él, lo único. Y era él, yo pido muchísimo. Yo también quiero hablar, como desde el, o este, mentera, cajones vacíos, desde cajones vacíos hemos llevado al EDEC para que hagan actociar. Los muñecos hemos metido para que tengan eso. Los muñecos eran los dos, hemos metido pues para que hagan actociar. Tan menterosos son, ¿por qué menten? Los autoridades, ¿por qué no hablan la verdad? A nosotros nos han pegado. A mí, los policías me han pisado, me han pateado. India diciendo, de todo nos trata. Sobre eso puedo pedir al internacional que nos colabore con todas las, con todas las, para la justicia que haya y que entren. No hay aquí justicia en Bolivia. No hay ni prensa. Nosotros pedimos que nos ayuden internacionalmente. Los prensas, que nos ayuden, eso pedimos nosotros. Si no hay nada. Ya pasó hasta once meses y ya está yendo. No hay nada para la familia pobre. No hay, le ayudan nada. Nosotros, cada día llorando. El único hombre era mi hijo. Por mujeres yo tengo. Ahora, ¿quién va a crear ese? Su hijito. Seis años ha cumplido con el 6 de septiembre. Él va a crear. Mi hijo era padre y madre. Su mujer estaba estudiando en la universidad. Mi hijo creaba. Ahora, le han quitado su vida. Esos malditos policías militares. ¿Quién va a crear ahora? Yo también estoy mal de corazón. No puedo. No sé qué será. Vamos a hacer, por favor, internacionalmente, hermanos, hermanas. Queremos ayuda. Muchas gracias. Por favor, como se encanta, para que no se acabe el tiempo de 10 minutos. Adelante, los escuchamos, por favor. Ya, dale. Bueno, nosotros queremos hacer la denuncia que hasta el momento no hay atención médica para los heridos. No hay el restablecimiento para los heridos. El día sábado, todos los compañeros heridos hemos estado presentes en la comisión mixta para dar nuestra declaración. Pero, lamentablemente, en ese momento, policías militares, por orden de no sé qué, nos están sacando fotografías. A nuestras identificaciones, cada policía nos saca fotografías. Y, aparte de todo eso, en 10 meses recién ha sido operado el compañero que portaba aún la bala en la pierna. O sea, tuvieron que pasar 10 meses para que un compañero que necesitaba la herida y, en medio de la, en plena pandemia, ha hecho infectar la herida, ha tenido que ser operado. Entonces, nosotros reclamamos esa situación al gobierno transitorio, quien ha hecho un decreto de ayuda humanitaria en el mes de marzo. Pero, lamentablemente, hasta el día de hoy no hay cumplimiento. Como les digo, no hay restablecimiento, que se han comprometido en el restablecimiento de cada herido, pero, lamentablemente, hasta las heridas ya están encallando. Lamentablemente, hasta las heridas tienen que quedarse tal cual están, desde el día 10 de la masacre que ha empezado hasta el día del 19. Y lamentamos que no todos los compañeros heridos, que gracias al señor Murillo, pues, se han tenido que escaparse, no están en las listas generales que tiene el Ministerio de Salud. Tenemos comprobación de cuatro compañeros que recién aparecieron y no están en estas listas oficiales. Esa sería la denuncia de parte de los heridos. De los familiares fallecidos hay una molestia, un dolor y las mentiras que he escuchado. Lamentablemente, el 21 de noviembre del 2019, el ataúd blanco es de mi hermano. ¿Cómo puedes decir que estaba vacío? Si ahí estaba mi hermano, muerto. Hemos venido por justa razón, porque han violado nuestros derechos humanos. Yo, como hermana, he sido hospitalizada en el Hospital General, porque me han lanzado con gas en el rostro. Ahora, ¿cómo pueden decir, escuchando en la Comisión Mixta, que están dando los comandantes fiscales sus declaraciones, que no hubo bala, no utilizaron gases? Lamentablemente, aquí hay también viudas, hay huérfanos, donde el día de hoy seguimos con este atropello y discriminación. Mi compañera viuda, el 18 de septiembre, ha sido nuevamente detenida por los de la Autopo, Derechos Humanos del Alto. Mujeres de Pollera, que han sido nuevamente pateadas, botadas al piso, en plena Plaza Murillo. No nos han permitido, ni siquiera por lo menos, defendernos. Lo que han hecho es utilizar nuevamente sus escudos, sus toletes, patear una vez más a mujeres de pollera. Hasta aún, hoy día, seguimos viviendo esta persecución. ¿Y cómo pueden decir ahora que no hubo, que los ataúdes del 21 estaban vacíos? No estaban vacíos. Tenían, tenían nuestros hermanos que han fallecido. Y yo quiero pedir, de todo corazón, con el dolor que sentimos en Cata, pedir... Hay una mentira grande. Gracias. Gracias. María y del compañero David Ita, que nosotros también somos dueños de esa Plaza Murillo. Y hasta el día de nuestra muerte, hasta cuando nosotros queramos, vamos a venir a la Plaza Murillo. No porque un policía, un excomandante, nos diga que no somos, que no tenemos pisadas, no vamos a ir. Vamos a estar, sigue presente en el lugar. Bien. Vamos a dar paso a la intervención del segundo grupo de sociedad civil. Para ser equitativos, vamos a dar los 11 minutos que utilizó el primer grupo. Así que tiene la palabra hasta por 11 minutos el segundo grupo. Ya, muchas gracias. Vamos a empezar. Sí, gracias. Mi nombre es Manuel Morales, soy del Comité Ejecutivo del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, el CONADE. Es importante señalar algunos temas que vemos por necesario. En primer lugar, creemos tener todo el derecho de criticar a la CIDH. Y no lo estamos haciendo por razones ideológicas. Nosotros tenemos una trayectoria de militancia con los pueblos indígenas, el movimiento obrero en defensa de la democracia. Cuando nosotros hemos criticado el accionar de la CIDH, en el caso boliviano, lo que hemos señalado es el carácter unilateral en el que han estado incurriendo. Incluso la forma de separarnos por grupos es tendencioso. Debería haberse escuchado a la sociedad civil sin necesidad de establecer esta diferencia. Porque esta diferencia establece que unos son los buenos y otros son los malos. O se debe entender que nosotros, como sociedad civil, estamos a favor del Estado. Y eso no es cierto. Queremos señalar además con absoluta claridad que cuando se habla de vulneración de derechos humanos, estamos hablando de que es el Estado el responsable de esa vulneración de derechos humanos. Y cuando nosotros decimos que se tiene que hacer una investigación imparcial, objetiva, tanto a nivel nacional como internacional, estamos hablando de una investigación de todo el proceso histórico. Lo que aquí a nosotros nos llama la atención, y por eso decimos que la CIDH ha estado cometiendo un error tendencioso, se habla de Sencada, se habla de Sacaba. Sin embargo, no se habla de Montero. Sin embargo, no se habla de la muerte del señor Julio Llanos, miembro del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, que fue agredido por movimientos sociales que estaban en la calle, en la ciudad de La Paz, en el Prado, y fruto de las agresiones que sufrió, perdió la vida. Pero la CIDH no ve eso. Únicamente en Benz, Sacaba, Sencata y todo lo que ha venido más adelante. Nosotros queremos señalar con absoluta certeza que si en Bolivia ha habido desinstitucionalización de la democracia, que si en Bolivia ha habido movimientos ciudadanos que hemos salido a las calles a protestar, ha sido gracias a que el Estado, sí, el Estado que viola los derechos, no otro, el Estado que viola los derechos, que en un momento estaba a cargo de Evo Morales y ahora puede estar a cargo de otra persona, ese Estado se ha alzado incluso en contra de la Constitución, incluso de la voluntad popular. El 21 de febrero de 2016 no ha sido un hecho anecdótico, pues. No ha sido que la población ha salido a dar un voto y que luego nos hemos quedado contentos con la estafa que ha hecho Evo Morales, con la vulneración que ha hecho Evo Morales a la voluntad popular expresada en la votación en un referéndum. Y el año 2016 la gente dijo no a la repostulación. Y ese ha sido uno de los orígenes de la crisis que estamos viviendo. Ahora, yo no entiendo a la CIDH. Parecería que solamente ve vulneración de derechos humanos cuando hay gente que es víctima de la bala, de la repención de que los derechos también están interconectados. Cuando Evo Morales hace un fraude el 20 de octubre del 2019, está vulnerando pues también derechos políticos de la sociedad, incluso de la gente que votó por el MAS. Porque esa vulneración, esa estafa del fraude electoral generó consecuencias como desconocimiento nuevamente a la voluntad popular. Y en ese sentido se ha generado un conflicto, es evidente. Y se ha generado un proceso de triste aquí, por ejemplo, a la senadora Eva Copa hablando. Ella sigue siendo senadora, sigue siendo parte del órgano legislativo plurinacional. Hemos escuchado a la defensora interina Nadia Cruz, sigue siendo pues de la institución de la Defensoría del Pueblo. Y seguimos con los mismos poderes, sigue habiendo la policía, etcétera, los mandos naturales. Y estamos yendo a un proceso electoral. Entonces, ¿en qué momento nos pueden venir ustedes a decir, o algunos miembros de la CIDH, a decir que en Bolivia ha habido un golpe de Estado? Eso nos gustaría que nos aclaren muy bien. ¿En qué momento se da un golpe de Estado y continúan las instituciones vigentes? ¿Se ha sacado una ley para promocionar el proceso electoral? ¿Hay nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral? Y el 18 de octubre vamos a ir a cerrar a través del voto esta crisis política y democrática. ¿Dónde está el golpe? La señora Eva Coppa ni siquiera se anima a decir que ha habido golpe de Estado. Lo que aquí ha habido es una vulneración consecutiva, permanente de los derechos humanos, de los derechos políticos, de los derechos sociales, de los derechos económicos, de los derechos de la población boliviana. Y el pueblo boliviano se ha alzado frente a esas injusticias y ha generado una situación de crisis. Y frente a esa situación de crisis, Evo Morales se ha ido del país. Ese me parece que es un punto importante. Nosotros no nos negamos como sociedad civil. Es más, promovemos, queremos que se haga una investigación nacional e internacional imparcial de lo que ha sucedido en Bolivia. Nosotros no somos Estado. Nosotros no vamos a salir a defender a militares militares o policías que hayan cometido excesos, el uso de la fuerza pública, o que hubiesen cometido delitos de lesa humanidad. No los vamos a encubrir, no los vamos a apañar. Pero no queremos que se uniletarice y que se diga que lo único que ha habido aquí es una masacre en Sencata y en Sacaba. Nos duele, nos molesta, pues, los testimonios de las compañeras y de las víctimas. Pero no son los únicos. Eso es muy importante que se tome en cuenta. También quiero señalar que en 10 días más va a haber elecciones en Bolivia. Fíjense que en 10 días van a haber nuevos diputados y senadores electos. Quiero aprovechar la oportunidad para solicitarle a la senadora Eva Copa que en aras de pacificar el país, que en aras de contribuir a la democratización del país, no elijan un nuevo defensor o defensora del pueblo aprovechando estos pocos meses o pocas semanas que quedan hasta que se entregue el poder al nuevo gobierno electo. Sería un acto de irresponsabilidad que en 10 días, habiendo ya diputados y senadores que van a ser electos por el voto popular, se abroguen a elegir, se abroguen la posibilidad de elegir un nuevo defensor o defensora. En todo caso, lo que le pedimos al tribunal, a la Asamblea Legislativa Plurinacional que va a emerger del voto, es que le dé un nuevo defensor o una nueva defensora electa con toda la calidad que el caso merece. Bolivia, por crisis, ustedes es el anterior ex defensor tesanos, la actual defensor interina, que es una vergüenza para la institucionalidad boliviana de defensa de los derechos humanos y se lo digo de frente, es una vergüenza. La señora acude a actos del MAS a hablar al lado de los oradores cocaleros del MAS que generan conflicto en el país. También quiero preguntarle a la CIDH si no se han enterado que hace unas semanas atrás han muerto en Bolivia aproximadamente entre 30 y 40 personas gracias a movilizaciones sociales del MAS que impidieron que entre oxígeno y que las ambulancias lleguen a todos lados del país en plena cuarentena, en plena pandemia. Esas situaciones la CIDH no va a haber, eso no es parte de desencata, de sacaba, eso no interesa o hay una afiliación ideológica política. Esperemos que no, esperemos que no. Nosotros lo que pedimos a la CIDH es que asuman un compromiso con nosotros, con el otro bando, con el Estado, de que se haga una investigación imparcial. Bolivia no merece que se hagan estas manipulaciones ahora en torno al tema de los derechos humanos. Parecería que el anterior régimen, el anterior gobierno, además de haber hecho una estafa al movimiento indígena, al movimiento popular, además de eso, ha manipulado y tiene todavía un conjunto de organizaciones de derechos humanos que salen en defensa del anterior gobierno y que quieren, aprovechándose de estas irregularidades que se presentan en la vida cotidiana del país, esta confrontación que tenemos, sacar partido. Y eso nosotros no lo vamos a tolerar. Y es cierto, como decía una de las vicepresidentas, es cierto, al margen de la CIDH, el pueblo boliviano va a resolver este problema. Somos lo suficientemente maduros para resolver esta crisis que estamos viviendo y lo vamos a hacer a través del voto el 18 de octubre. La única fuerza que tiene capacidad histórica de solucionar la crisis que estamos viviendo es el pueblo boliviano y lo va a hacer a través de una salida política y democrática este 18 de octubre. Esperamos que la CIDH acompañe este proceso. Esperamos que se abra una investigación imparcial, que se castigue a los que se tienen que castigar, pero al mismo tiempo que regeneremos la institución democrática de los derechos humanos y que le demos al pueblo boliviano lo que se merece y lo que al pueblo boliviano se merece es respeto, es investigación, imparcialidad y dignificación de las personas que han sido víctimas, pero de todos. Este es un conflicto que ha abarcado a toda la sociedad, no a una parte. Aquí las víctimas están en los dos bandos y lo que esperamos es justicia y reparación. Muchas gracias. No hay ningún otro orador por parte de Sociedad Civil. Le pasamos entonces la palabra a la representación del Estado. Tiene 20 minutos. Por favor. Gracias, señor presidente. Antes de dar la palabra al Ministerio de Justicia para que responda puntualmente algunas de las cuestiones que han salido acá. Simplemente quiero decir que en primer lugar saludar a la senadora doña Eva Copa, a quien he ido. Yo respeto mucho lo que ha hecho ella en los momentos más difíciles dando una salida, aceptando que luego del fraude no cabría nada más que anular esas elecciones y un proceso eleccal. Como se ha dicho, ella también por la y una después de las elecciones un regreso a la democracia. Una de las dos cosas en las que creo que coincidimos todos los que han hablado en este último momento en esta segunda ronda ha sido que se deben investigar todos, absolutamente todas las violaciones a los derechos humanos y no solo hacer hincapié en una u en otra de acuerdo a quien se supone que ha sido el autor de esa violación. Creo que el país va a beneficiar de tener la verdad sobre todas para que sean violaciones desde septiembre a diciembre para que entren todos los temas graves que han sucedido de violaciones a la constitución, las quemas, los incendios que han movilizado a la juventud, todos los problemas que han habido en ese contexto y todas las víctimas porque todo este espectáculo doloroso que hemos oído de las víctimas se podrían traer muchas víctimas acá algunas como las muertes en Montero y los casos del pasado de Ugasti en Cochabamba un joven que fue asesinado o el señor Llanos o ojalá pudieran estar acá el ingeniero Bacovic o los víctimas de los crímenes extrajudiciales del Hotel de las Américas o los indígenas del Tignis o aquellos que tampoco pudieron entrar a la Plaza Murillo que eran los discapacitados que fueron arrastrados con gases en un espectáculo durísimo Bolivia ha sido un país con muchos problemas y ojalá con estas elecciones entremos y ahí la CIDH puede tener un rol de respeto a la legalidad y a los derechos humanos y en segundo lugar creo que todos coinciden curiosamente en que en Bolivia no hay justicia la justicia en Bolivia ha sido destrozada ha habido un foro sobre el tema de la justicia en Bolivia y una audiencia anterior y estamos todos de acuerdo en que la justicia en Bolivia fue la institución más deteriorada y utilizada como un instrumento político eso no se ha podido cambiar y no solo por falta de voluntad del gobierno sino porque el partido de Evo Morales controla la asamblea legislativa controla el poder judicial gran parte de las fiscalías entonces es un tema muy complejo que deberían analizarse en la óptica de que no hay justicia y que eso no se puede cambiar por razones estructurales hasta que venga un nuevo gobierno haya un nuevo parlamento y se puedan designar funcionarios judíales y una carrera judicial y con esto puedo pasar la palabra al ministro de justicia don Álvaro Coimbra gracias gracias la comisionada Flavia nos preguntaba si se están investigando los hechos hay dos procesos judiciales donde se están investigando los hechos en el ministerio público el ministerio público no es parte del gobierno y nosotros permanentemente solicitamos al ministerio público que avance en estas investigaciones donde se han establecido ya informes del IDIF respecto a las municiones y al armamento que se utilizó en Sencata y Sacaba nos preguntaba si hay institucionalidad por supuesto que no hay institucionalidad en Bolivia hace 14 años el MAS ha venido montando una estructura de corrupción de cooptamiento de los órganos del Estado el órgano judicial está totalmente cooptado por el MAS la asamblea legislativa también se hicieron modificaciones para que sea cooptado del MAS lo vamos a ver también en esta elección la fórmula que utiliza el MAS para cooptar el poder los votos nulos y blancos no son parte de la suma de todos los votos al final solamente se suman los votos que van a los partidos políticos y eso termina beneficiando al MAS si hay independencia hemos intentado en estos pocos meses restablecer la independencia el órgano judicial nunca ha recibido una llamada del Ministerio de Justicia como recibía antes desde esta misma oficina si hay derecho a la protesta hemos establecido de manera clara todas las libertades desde que entró la Presidenta Yanine Áñez como lo habremos hecho de bien que el 12 de agosto en plena pandemia perdón en septiembre en plena pandemia salieron a bloquear y por el bloqueo que hicieron más de 40 personas han muerto por temas eminentemente políticos y de cálculo político en vista a la fecha de la elección y viendo que el MAS hoy no tiene posibilidades de ganar es por eso que hoy el MAS está intentando llevar al escenario político una idea de que va a haber fraude en nuestro país es por eso que el MAS está intentando convulsionar nuestro país es por eso que el MAS una vez más por intereses de una sola persona y de un sector de la población va a intentar sacar gente a las calles para que hayan muertos para que el 18 no sea una fiesta democrática para que el 18 no podamos seguir recuperando la institucionalidad democrática la comisionada Antonia nos decía que no podemos criticar a la CIDH nosotros antes de estar aquí 10 meses 11 meses como gobierno veníamos de la oposición el 2015 se nos inhabilitó 228 candidatos tenemos una demanda en la CIDH hasta ahora la CIDH no se pronuncia respecto a eso decía la comisionada Antonia que nosotros no podemos criticar el doble estándar que ha ocupado la CIDH en Bolivia ella dice que tiene informes en contra del dictador Maduro y contra el dictador Chávez pero no la escuché hablar de Evo Morales decía bien el embajador Aparicio Chaparina la calancha caso terrorismo el joven Urresti por venir todos los más de 100 muertos y la CIDH nunca se pronunció y ni vino esperemos presidente y se lo digo con todo el respeto que desde hoy en adelante la CIDH tenga una visión más imparcial para Bolivia decían hablaban sobre Sencate y Sacaba y es cierto no se ha hablado de Montero es cierto no se ha pronunciado ni se ha hablado aquí sobre los 40 muertos por el bloqueo del oxígeno que hubo en plena pandemia porque al más no le interesa la salud de ninguna manera nunca le ha interesado la salud nos decía la comisionada Antonia sobre la polarización pero la polarización primero la hace la CIDH la polarización empieza la CIDH cuando hay un doble estándar cuando hay listas de ciudadanos A y cuando hay listas de ciudadanos B por supuesto que nosotros nos hemos preocupado por la reparación y lo sabe Gloria y lo sabe Marisol porque yo he participado junto a ella en todos los esfuerzos que se han hecho para llegar a los dos decretos supremos yo he participado desde el primer día hasta el último día para lograr que se hagan los pagos y para que se hagan las compensaciones por supuesto que tal vez no se lo ha hecho de manera inmediata como debió haberse hecho pero han habido muchos problemas y encima vino la pandemia el MAS ha utilizado los últimos 14 años de gobierno en el que ha estado solamente con un objetivo y con una misión ese objetivo y esa misión ha sido concentrar el poder ha sido tratar de tener hegemonía de poder y tratar de quedarse y eternizarse en el poder a través de un hombre que violó primero la constitución política del estado ya en la elección del 2014 inventándose una ley y segundo violando el 21 de febrero del 2016 en esas dos dos ocasiones hubo ya un quebrantamiento del orden constitucional en nuestro país y fue la ciudadanía cuando nosotros estábamos afuera los que empezamos esta lucha y es por eso que yo no le voy a permitir con todo el respeto a la comisionada Antonia que nos diga si vamos a criticar o no vamos a criticar la CIDH la vamos a criticar la CIDH desde donde estemos porque hemos sufrido 14 años y no hemos escuchado nunca la CIDH pronunciarse sobre Bolivia yo saludo a la presidenta del senado Eva Copa más allá de las diferencias ideológicas que podamos tener pero la senadora es consciente del trabajo que hemos realizado juntos en la pacificación en las mesas que nos hemos visto y como ella misma me dice algún día vamos a sentarnos para escribir sobre cómo pacificamos el país y cómo tuvimos que actuar para pacificar el país más allá de los radicalismos de cualquiera de las partes pero sí lamento sé que es su facultad de invitar pero sí lamento que sí como la defensora del pueblo supuesta defensora del pueblo quien ya no tiene el mandato porque en Bolivia los interinatos duran 90 días y lo único que ha hecho esta señora es hablar de los últimos 10 meses pero hacia atrás nunca habló nada es una militante del más que para nosotros su palabra no tiene ninguna validez le cedo la palabra al viceministro de derechos fundamentales y justicia muchas gracias saludo a todos a todos los comisionados y simplemente para poder reforzar la intervención del ministro hablar del tema de la polarización lamentablemente la comisionada Antonia Urrejola muy enfática hacía referencia que efectivamente en Bolivia hay una polarización pero la CIDH está contribuyendo a esa polarización ¿cómo contribuye? contribuye al clasificar a la sociedad civil en A y en B como si fueran los buenos y los malos de un lado o del otro se presta esta polarización cuando también dice que escuchamos a todas las víctimas yo quisiera saber por qué la CIDH no aprobó la solicitud que se realizó a tiempo de una de las víctimas de la de la balacera en Montero del señor Marcelo Terrazas que es el el hijo de una de las víctimas yo quisiera saber también porque no se le aceptó a la periodista que hace un momento el estado boliviano tuvo que ceder un espacio para que se le pueda escuchar entonces creo que si hablamos de que hay una polarización en Bolivia todas estas instituciones desde la CIDH partiendo se está llegando a esa polarización habla de violación de derechos humanos en Bolivia y en el estado efectivamente ha habido esta violación pero desde hace 14 años no podemos nosotros restar el tema de la violación de derechos humanos al periodo de la presidenta constitucional Yanine Áñez tenemos que también y se tiene que hacer énfasis de que la CIDH no ha hecho ningún tipo de pronunciamiento a la inacción del estado en el periodo de los 21 días de movilizaciones pacíficas que hubieron después del fraude que fue descubierto el 20 de octubre no hizo acción alguna provocó por el contrario el enfrentamiento entre los bolivianos no hace referencia por ejemplo a las vejaciones y a la emboscada que hubo en la localidad de Vilavila donde mineros y estudiantes de Potosí y de Sucre fueron emboscados y fueron secuestrados y con disparos de armas de estos grupos paramilitares movilizados por el por el por el estado de en ese entonces de gobierno de Evo Morales que hizo el estado no hizo nada hubo una inacción completa como pasó en Montero permitió el enfrentamiento entre los bolivianos y no movilizó a la policía para reprimir y para poder perseguir a quienes portaban armas el estado boliviano no hizo nada y quien estaba a la cabeza en ese momento el señor Evo Morales ¿qué dice la CDH al respecto? no dice nada se restringe yo comparto 100% con el señor Manuel Morales de que se restringe no sabemos a título de qué las investigaciones solamente se acaba y se encata cuando han habido violaciones de derechos humanos por la inacción del estado tanto en Montero en Vilavila en Cochabamba como en muchas localidades también quisiera saber qué dice la CDH a la violación de derechos humanos que hoy la asamblea legislativa plurinacional está cometiendo en lo siguiente en la no aprobación de leyes como por ejemplo la autorización del 10% de salud del presupuesto del estado para atender esta pandemia eso no es una violación de derechos humanos por parte de la asamblea legislativa plurinacional como también el no aprobar los créditos que van a ir a atender la emergencia de las personas que actualmente están pasando por esta emergencia de la pandemia ahí hay una violación de derechos humanos por parte de la asamblea legislativa plurinacional y espero que la CDH también se pronuncie respecto a esta violación muchas gracias gracias ya no hay más pedidos de palabra vamos a concluir esta audiencia ya hemos concluido tenemos tiempos asignados una disculpa senadora es el formato yo le pido por alusión presidente por favor porque creo que hay que aclarar dos temas importantes al ministro de justicia y al viceministro creo que aquí nos está viniendo a tratar temas de que hace la asamblea legislativa o no estamos viniendo a tratar temas de vulneración de derechos quiero aclararle al ministro que para que yo apruebe un 10% para la salud son ustedes los que me tienen que mandar al informe y tienen que decirme de donde voy a sacar recursos para que yo responde señor presidente y segundo si ustedes también quieren hablar de personas de derechos de salud lo que nosotros creemos continente igual ¿cuánta gente murió por causa de la cobra de respiradores moción de orden yo te dejó muerta a muchas familias moción de orden por favor moción de orden ya no puedo continuar si todo el mundo está interviniendo vamos a cerrar esta audiencia hemos escuchado a sociedad civil la única la boliviana la que participa activamente la que preocupa Bolivia una sociedad civil activa vigorosa que evidentemente está hoy polarizada pero que aquí yo coincido con el embajador Aparicio toda está preocupada por el futuro de Bolivia y por el bienestar de bolivianas y bolivianas que es a final de cuentas también el mandato de la CIDH procurar los derechos humanos para todas las bolivianas y los bolivianos yo quiero ofrecerle al ministro de justicia enviarle un informe muy detallado de todas las actuaciones que ha tenido la comisión a lo largo de su historia en Bolivia en distintas etapas no es el espacio para entrar al detalle de cada una de ellas pero la secretaría ejecutiva ya desde marzo de este año ha hecho una compilación muy exhaustiva le doy solo un dato señor ministro tenemos hoy 91 casos en distintas etapas del sistema de peticiones de la comisión que tiene de manera natural y reglamentaria sus tiempos nos ponemos a la disposición lo hemos hecho ya con anterioridad en la misión permanente de Bolivia de acudir a la secretaría ejecutiva y hacer una revisión del portafolio y ahí ustedes podrán ver el trabajo histórico que ha hecho la comisión la comisión centra su trabajo en las víctimas violaciones a los derechos humanos de las víctimas sin ningún color ideológico o partidos déjeme mencionarle nada más un tema porque es algo muy reciente si usted revisa el párrafo 80 del informe anual del 2018 de la comisión ahí la comisión expresó su preocupación por la decisión del tribunal constitucional que anuló el referendo más recientemente apenas la semana pasada la comisión participó en una audiencia de la corte interamericana alrededor de una pregunta una consulta hecha por colombia sobre el llamado derecho humano a la reelección indefinida y ahí la comisión fue muy clara en rechazar la existencia de un llamado derecho humano a la reelección indefinida si bien esta es una opinión consultiva de carácter abstracto y general sabemos bien que esta visión de la comisión tiene una referencia natural a Bolívar y así son muchos de los casos en donde la comisión ha venido actuando y ha sido permanentemente criticada ustedes conocen bien el caso del hotel de las Américas donde el expresidente Evo Morales acusó a la comisión de terrorista y así podríamos ir con todas y cada una de las actuaciones de la comisión pero la comisión tiene un mandato histórico nos anteceden 60 años de historia y para la comisión le es fundamental ejecutar su mandato de manera plena autónoma independiente y comprometida comprometida con las víctimas y con llegar a la memoria a la verdad a la justicia y a la no repetición de los hechos este es el compromiso de la comisión para todo el continente y lo reitero ahora para Bolivia yo soy optimista por naturaleza y la verdad celebro este diálogo si bien intenso si bien polarizado creo que fue respetuoso y hubo una amplia oportunidad para escuchar a las voces del estado y a las voces de sociedad civil agrupada simplemente por razones de tiempo y de orden para nosotros la sociedad civil es única es una y trabajamos con toda la sociedad civil y reitero las puertas abiertas de la comisión para todas las voces vamos a seguir en comunicación a través de los canales diplomáticos y reitero señor ministro Coimbra el compromiso de la comisión que asumo aquí de enviarle un informe detallado de la historia de la comisión en Bolivia por varias de ellas muchas gracias por su participación de veras ha sido una audiencia muy importante diría yo histórica histórica para la comisión a pesar de la que la tenemos que realizar en estos medios que tengan muy buena tarde les deseo lo mejor a todos ustedes muchas gracias gracias presidente hasta luego gracias saludos a todos muchas gracias muchas gracias presidente saludos a las compañeras de Sacavisencata fuerza compañeros